Tiene que... a lo mejor esa persona estaba ahí, ¿me entiendes? Y yo cuando entré, yo hablé con la Meli, esa persona puede haber estado adentro y puede haber... ¿Por qué la Meli? Si la Meli era esa que saltaba, saltaba de una pata, como se dice, yo cuando le dije, ya es muy floja, levántate para que me acompañe, me dice, no mamá, igual así como... yo sé si era entre sus sueños, si había alguien ahí, no sé, pero como perezosa, pero ella era... éramos flojas, éramos, éramos, para levantarla a las dos. Y además que Meli tenía mucha fuerza. Sí, pues sí, era una niña más alta que yo. Era del porte mío, cuando estábamos abajo, yo tenía que pasar y ella me pegaba un pechón, me tiraba por allá. A todas, a todas, así andaba. O sus abrazos de oso, papi, mis papis, empezaban a jugar, o a mí, bueno, conmigo era un poquito más maestro, porque fue el respeto que teníamos. Pero ellas con todo así, con su tía, con su tía, sus abrazos de oso, con sus primas, a las niñas les pegaban sus pechones, las tiraban de espaldas porque era demasiado, era alta y maciza, y tenía una fuerza, tenía una fuerza. Y como le digo, la persona que se ensañaron con ella, van a tener que pagar. Van a tener que pagar por todo el daño que nos han hecho a nosotros. A mí yo le digo a él, yo le digo, a mí no me importa lo que hable, no me interesa a mí. En este momento lo que me interesa es justicia, necesito respuesta, necesito saber quién está detrás de todo esto, qué persona yo necesito.